El 15 de diciembre de 2022 al 10 de abril de este año, los policías municipales pasaron de 6.812 a 7.595 agentes en activo en el Estado de Puebla, teniendo como resultado el aumento de la seguridad en 100 municipios. 100 de los 217 municipios han incrementado su estado de fuerza. Contamos con 783 nuevos policías municipales, lo que nos permite contar con el estado de fuerza que hoy en día tenemos. Y del 15 de diciembre a la fecha, hemos realizado 1.036 evaluaciones de control de confianza tan solo en el ámbito municipal. A esto le podríamos sumar también las evaluaciones que se han realizado tanto para la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado. El contacto y la comunicación que se tiene con los mandos municipales es directa y ser incisivos constantemente de la necesidad que se tiene de contar con policías capacitados, certificados, es una obligación de los municipios y del Estado. Las autoridades estatales informaron que la principal causa por la que policías municipales no aprueban la evaluación de control y confianza es por la vinculación a la delincuencia y consumo de drogas, los cuales se encuentran en proceso de certificación correspondientes a Tzala, Jolalpan, San Diego La Mesa, San Juan Atzompa y San Nicolás, Buenos Aires, por mencionar algunos. Teníamos entonces al mes de diciembre 15 municipios sin ningún policía registrado. Al día de hoy tenemos 10 municipios sin policías registrados. Esto quiere decir que pudiera ser que algunos de estos 10 municipios cuenten con policías en el proceso de evaluación y registro, es decir, que todavía no cuenten con un registro formal en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. Finalmente, en el tema de prevención del delito, el director general de vinculación, prevención del delito y relaciones públicas, Jorge Cazares Salas, destacó que tras la implementación del plan estratégico, fueron organizadas 761 pláticas a 33.587 personas de diversos municipios, con imágenes de Roberto Valdés, Sara y Mancilla, Notí 13.